El invitado de la mañana, hoy nos acompaña. Víctima del tráfico de lunes. Que comience la conversación con esto, ¿verdad? Con el reporte del tráfico. Ocho de la mañana, treinta y seis minutos, ya se los habíamos anunciado. Calixto Mejía es nuestro invitado de esta mañana, en nuestra charla principal. Bueno, Calixto es miembro del FMLN, Tony, ha sido diputado miembro de la Asamblea Legislativa. Fue ministro de Trabajo. Viceministro de Trabajo. Ah, viceministro. A ver, micrófono ahí de don Calixto. Hola, hola. Solo acerquémonos, Calixto. Ah, cómo no, claro. Ahí está, ahí está, ahí está. Ahí sí, viceministro de Trabajo. Viceministro, sí. Dos años, 2009, 2011. 2011. Un poco, fue todo el periodo tampoco, ¿no? Solo dos años, sí. Hombre, hombre de izquierda, vaya de los históricos del FMLN, ¿verdad? Y que ahora nos decía, pues yo vivo en Ciudad Arce, tranquilo, ¿verdad? Donde vivimos, siempre. Ah, siempre. Viajaba todos los días. Todos los días. Y ahora estoy en la periferia, dice, del partido. O sea, tiene la condición de afiliado. Y como afiliado, pues el FMLN, creo que de los partidos tradicionales, es el que se llevó tal vez la peor parte en estas últimas elecciones. Y creo que ni ARENA, ni el FMLN han logrado salir o vaya, ¿cuál sería la palabra? Reestablecer la credibilidad de la población después de haber sido gobierno. Sí, elecciones 2018 comenzó a caer, 2019 más y ahora 2021. Y lo hemos escuchado… ¿Cuatro diputados? ¿Cuatro? ¿Cuatro? ¿Cuatro diputados logró el FMLN? ¿Cuatro? ¿Veinte ocho alcaldías, creo, no? Y entonces, desde la periferia ha comenzado Calixto y otros a decir, bueno, y la pregunta es, ¿buscan revivir al FMLN? ¿Se puede revivir al FMLN como proyecto político o están considerando una nueva opción de izquierda? O sea, en un tiempo en el que yo no sé si ya es válido hablar de izquierda, derecha, arriba, para abajo, al centro y para adentro. Ya nadie habla tampoco de eso. O sea, el partido político es de izquierda o derecha, sino que se habla de quién responde a las necesidades de la población. Ah, correcto, claro que sí. Yo creo que aquí la pregunta que yo me formulo cuando hay cuestionamientos o inquietudes como la que me está expresando. Tony, el punto es, ¿el FMLN para qué? En estas condiciones en las que el electorado salvadoreño nos dejó. ¿Para qué? En El Salvador. ¿Para que sea un bonsai de casa presidencial? ¿Para que sea, es decir, una maceta de casa presidencial? Pues yo, yo creería que no. Es decir, todo esfuerzo de discusión, de debate que se esté realizando, hay cierto debate, cierto debate en el FMLN ahora, tiene que ser, a mi criterio, no para eso, sino fundamentalmente, si se va a hablar de una reorganización, de un renacimiento, de una reestructuración profunda, tiene que ser para asegurarse que los orígenes por los cuales surgió el FMLN, este, digamos, estén presentes. Y no solo en palabras, en discursos, en teoría, sino en práctica también. Y eso significa una cosa que me parece fundamental, que es aún, y mucho más en esta coyuntura en la que se está en el país, representar los genuinos intereses de la mayoría de la población del país. Si en esa dirección va la discusión y va el debate, pues podría haber un renacimiento. De lo contrario, no hay forma, no hay cómo, porque la situación en la que el electorado nos dejó es, en la vida política electoral del FMLN, la peor en la peor, en esa historia de la que estoy hablando, es en la peor. Claro. Ni en la de 1994, que participamos, digamos, hablando de lo presidencial, ¿verdad? Pero también, obviamente, lo legislativo. Exacto, a ver, la incursión del FMLN en política. Sí, ni en aquel momento, los acuerdos de pase habían firmado en enero del 92, como ya sabemos, y la primera elección que se participa, y si mal no me equivoco, fue, no sé si en febrero o en marzo. Hubo dos vueltas, exacto. Sí, primera y segunda vueltas, a nivel presidencial, sacaron poco más de 300 mil votos. Pues ahora, tantos años que han transcurrido, y ahora el electorado nos vuelve a ubicar abajo de ahí. Es el peor resultado. Entonces, yo creo que el tiempo que hay que darse para esa discusión y para ese debate, hay que tomárselo con cabeza fría y sin presa. Pero, teniendo claro que no hay que hacer un, en el FMLN no debe de haber una discusión para ir a hacer catarse. O para ir a, nada más a oír, ¿verdad? A la militancia o a la gente del FMLN, a los amigos del FMLN, los sectores en el FMLN que se sienten identificados todavía, obviamente, sino para ir a escuchar y de acuerdo a lo que se pueda arribar, este, tomar las decisiones correspondientes. ¿Qué decisión? ¿Quién es el adversario ahora? Esa definición es una de las razones del porqué, una, no lo digo una de las razones del porqué, el FMLN ha caído hasta donde está. En esta coyuntura electoral, la comisión política del partido no definió claramente quién era su enemigo político. ¿Y quién? ¿Qué vaciló? Tiene que haber un adversario, un enemigo político para… Bueno, quítale la palabra enemigo, estoy de acuerdo, y dejémoslo en adversario. Contrincante. Un adversario, por supuesto. Y eso, eso, eso así es en la arena política electoral. Solo vámonos a lo reciente, lo de ayer, en Ecuador. Habían dos posiciones políticas ideológicamente contrapuestas. La del presidente electo, Lazo Banquero, de derecha. Los correístas. Y Arauz, de izquierda. En Bolivia, vas a Nicaragua, vas a Argentina, vas a Brasil. Es decir, eso es una cosa presente, ¿no? En términos políticos, sí hay… Sí, es el adversario. Claro que sí. Entonces, eso no se definió aquí. Entonces, en la discusión, en el debate que debe de haber en el FMLN, eso tiene que definirse. Porque lo que se dice, ¿no?, que se menciona también que alguna gente del FMLN, digamos, con mucho peso, financió parte de la campaña anterior, esta recién pasada y la anterior, del presidente Bukele. Entonces, si eso es así, a quienes se les señala deben de explicarlo y deben de rendir cuentas. A dos bandas. Sí, ¿y qué es eso? Una quinta columna. Pero yo no estoy aseverando eso. Lo que estoy diciendo es que como ese es un asunto que anda ahí en mención dentro del FMLN, quienes tienen que rendir cuentas de eso, quienes son señalados de eso. Pero rendir cuentas no, solo ante unas cámaras, no, no. De manera seria, responsable y profunda. Porque en aquellos tiempos difíciles, y hoy también, ¿eso qué es? Si ocurrió eso así, eso es traición. No hay de otra manera. Pero entonces, lo que nos está diciendo Calixto es que el FMLN está como está por su misma gente, pues. O sea… En parte sí. No, no, no. ¿Se está autodestruyendo o qué? Dice que hay gente dentro del FMLN que financió la campaña política de Nuevas Ideas. Yo lo que estoy diciendo es que eso es un… son opiniones, son aseveraciones que se suenan fuerte, que se argumentan fuerte al interior del FMLN. Es decir, y si eso es así, a quienes son señalados deben de rendir cuentas. Ante la población y ante la militancia del partido, porque ante lo que tú decías, Diana Verónica, sobre el tema de si se está autodestruyendo y eso, vamos a ver. Este, yo no le voy a echar la culpa de lo que le pasa al FMLN a Bukele, porque no le voy a echar la culpa. Primero, no se le definió como adversario. Y segundo, por supuesto que yo estoy 100% seguro que es el adversario principal. Y entonces, si no se le definió como adversario, él desarrolló su estrategia y todo lo que hizo. Allá la estrategia del FMLN que no supo enfrentar eso. Es responsabilidad de su dirección. Lo peor que le puede pasar, y voy a hablar a una fuerza política de izquierda, es culpar de sus problemas a otros. Y por ahí va mi pregunta, entonces, Calixto, de acuerdo a lo que usted nos está diciendo, entonces, porque el FMLN ha venido en decadencia. Ha venido decayendo. Ok, entonces, ¿las razones de esa decadencia el FMLN se las está echando a otro? ¿O no se ha hecho un autoexamen de lo que no ha hecho el FMLN para revertir esa decadencia? Lo que pasa es que, inclusive cuando aseveramos o afirmamos del FMLN, creo que es una generalidad que es importante como segmentarla. Porque una cosa es la dirección, los organismos de dirección del partido nacional, departamentales y municipales. Otra cosa es su militancia, sus afiliados. La estructura oficial. Y obviamente, en el FMLN siempre ha habido una riqueza de pensamiento, y han habido distintas posiciones, y eso no es malo, ¿verdad? En algún momento se siente como que eso no ayuda, y que afecta a la unidad, o no sé qué. Sí, pero yo creo que la diversidad, eso no es malo. Lo fundamental es que aquellas diferencias, aquellas discusiones, aquellos debates, se arriben a un producto positivo. Por lo tanto, en este proceso de discusión, seguro que hay distintas opiniones. Aquí he expresado yo una, otras que he escuchado yo, es que no es así, ¿verdad? Es decir, que hubo estrategia, hay esas aseveraciones. Pero bueno, que se demuestren, pues, porque lo que yo, por ejemplo, vi en un documento es que la mayoría de la Comisión Política consideraba que había que trabajar para jalar al presidente Bukele como aliado. Y, ¿cómo es eso? Pues, sí, sí, lo que el presidente Bukele ha venido, desde que salió del partido, ha venido con una estrategia muy clara y deliberada, ¿de qué? De desaparecer al partido, de golpear al partido, y ha venido teniendo éxito en esa estrategia que ha diseñado. ¿Y a cuenta de qué? Yo, como dirigente del partido, voy a pensar, no, mejor voy a ver cómo lo jalo de nuevo. O sea, yo creo que es una ingenuidad política de primer orden. Pero existen esas ideas, y bueno, a ese debate hay que entrar, y eso sí, yo lo he dicho de manera seria, responsable, respetuosa, profunda, para ver qué, para ver qué surge, qué resurge, qué se reorganiza. Porque no podemos seguir, no debemos ni podemos seguir haciendo las cosas como se han venido haciendo, porque de la manera como se han hecho, ha quedado claro hacia dónde la ciudadanía nos ha ubicado. Eso que usted dice que ha visto documentos donde hay personas dentro del FMLN que lo que buscan es atraer nuevamente al presidente Nayib Bukele hacia el partido, ¿es después de los resultados de las elecciones o incluso durante la campaña política? No, después de las elecciones presidenciales, que él ganó la elección presidencial, en la discusión de cara a la estrategia para las elecciones recién pasadas. Para estas, para estas últimas. Así es. O sea, que… Y eso dice que es ingenuo. Pues mira, no, o sea, es decir, es como que a tu adversario, digámoslo así, ¿verdad? Que tu adversario que te quiere asesinar, tú lo querrás abrazar. Bueno, yo no concibo esa figura en la lucha política, ¿de qué? De dos proyectos contrapuestos que aquí por muchos años han existido, existen y van a seguir existiendo. Un proyecto, un proyecto oligárquico con distintas expresiones políticas partidarias de los grupos económicos, hegemónicos que siempre se han creído dueños del país y, digamos, instrumentos como el FMLN de izquierda, ¿no? Que en su planteamiento está representar a la mayoría de la población y trabajar por la justicia social. Esos son proyectos contrapuestos. Yo no tengo duda a esta altura, nunca la tuve, pero me refiero desde que se fue el presidente Ukele del FMLN, yo no tengo duda que ese proyecto del Partido Nuevas Ideas es un proyecto que está en función de un grupo oligárquico que quiere surgir, un grupo de la burguesía que quiere convertirse en uno de los grupos de la oligarquía, ¿para qué? Para acumular riqueza. Y a esos les interesa la población, la población para ellos es de tercero o quinto nivel. Eso es lo que, eso es las visiones que también en este debate tienen que clarificarse muy bien. Dice aquí alguien, el número de terminación 3836, busquen en nuevas ideas todos los votantes que perdieron por falta de un liderazgo que el FMLN no tiene, dice. Y debería el FMLN de alejarse de figuras como Mauricio Funes, Silvio Reyes, por mencionar a algunos, dice Germán Hernández, en el WhatsApp Claro 78502060. Gracias a los que están participando. A ver, Calixto, lo que usted nos acaba de mencionar, yo lo, a ver, lo relaciono más con la pérdida en estas últimas elecciones. Pero, ¿qué hay de dentro del FMLN? Porque hasta el momento usted nos ha planteado que dentro del FMLN han habido fuerzas o personas o líneas de liderazgo que se han acercado o han querido acercar al presidente Bukele al FMLN. Pero, ¿qué análisis hacen del FMLN como tal, indistintamente de la FMLN? O es que ustedes le achacan la pérdida de confianza de la población en el FMLN por el trabajo hecho por el presidente Bukele. No es un problema del FMLN en sí. Tú me reiteras esa pregunta. Creí que la habíamos despejado. No, 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 porque yo no me, a ver, no me termina de convencer que la salida del presidente Bukele y el que haya conformado un nuevo partido político sea el hecho contundente de la baja del FMLN. Porque usted mismo lo ha dicho, en el FMLN estamos un grupo de personas que creemos en un proyecto político inclusivo de beneficio para las mayorías, ¿ya? Pero de acuerdo a la gente, eso no lo hizo el FMLN cuando fue gobierno y estuvo en el gobierno 10 años. Bueno, eso requiere un programa, un programa, digamos, para hablar ampliamente, digamos, si hacemos una comparación de la agenda social de los 20 años de gobierno de ARENA, la agenda social plasmada en programas sociales de los 10 gobiernos de ARENA y lo que lleva de casi dos años... Los 10 años del FMLN. Del FMLN, perdón. Y lo que lleva en estos casi dos años el partido Nueva Ideal. Y en esa discusión y en ese debate es bien difícil que al FMLN salga derrotado en esa discusión y en ese debate. Porque hay una cosa, a diferencia de los discursos y todos los que se pueden dar en momentos determinados, de eso hay que hablar con documentos, con hechos, con estadísticas de organismos nacionales e internacionales que reflejen cómo el país cambió en los 10 años de gobierno del FMLN. No hay más que los 20 de ARENA y ni se diga que estos dos que lleva este señor. Entonces, por eso te decía yo que esa es una discusión mucho más amplia, ¿no? Ahora bien, por lo tanto, por ejemplo, uno de los grandes errores que en el FMLN siempre déficitó, digámoslo así, pues hubo y hay, es cómo comunicas lo que haces, pero la comunicación no vista como panfleto, como algo vulgar, digámoslo así, sino la comunicación vista desde el punto de vista de la responsabilidad que se tiene desde un gobierno de explicarle a la población de lo que estás haciendo por esa población y de cómo estás administrando sus fondos públicos. La cosa pública. Usted dice hablar con hechos reales. Sí, pero explicárselo a la población. La comunicación es fundamental en el quehacer de todo gobierno. Eso es así. Pero en el caso del FMLN siempre se procuró que esa comunicación fuera basada a la realidad y no sobre la base de generar del país una expectativa como que era el país de las maravillas y la realidad. Pero entonces usted lo que nos está diciendo es que el FMLN durante sus 10 años de gobierno hizo obra, no se comunicó bien. Mala comunicación. No se comunicó bien, ya, y esa es la causa del descenso del FMLN. No es solo eso, no es solo eso. Bueno, hay múltiples causas, sin lugar a duda. Aquí hay alguien, dice el número de terminación 7598, el FMLN se alejó de la gente y no fue claro en condenar la corrupción interna, aparte de no renovar la dirigencia. Ahí estamos resumiendo lo que estamos conversando. Pero eso que dices, Tony, creo que nos lleva a un segundo punto que quiero decir, porque he dicho uno, que esta discusión y este debate debe de servir, entre otras cosas, para definir quién es el adversario principal, para definir que el FMLN defina que el adversario principal es el proyecto de nuevas ideas y su líder, el presidente Bukele. Punto. Eso tiene que surgir de la discusión, no es solo mi planteamiento, tiene que surgir, hay que debatir eso con quienes piensan distinto. Segunda cosa, debe de haber una corrección de todo aquello que en estilos, en métodos y en prácticas también fueron factores que incidieron en un deterioro en el FMLN. ¿Como por ejemplo? Tiene que ver, por ejemplo, con la transparencia de la que ya también hablamos hace un momento, ¿verdad? Este financiamiento, si es que existió ese financiamiento, no del FMLN, sino de algún liderazgo. De personas del FMLN al presidente Bukele. Para ponerlo más claro aquí, el número de terminación 5378 dice que ahorita, nos quedan los cuantos, ellos están bien, no les importa el pueblo, ahí tienen al señor de Alba Petróleos, que le financió la campaña al presidente actual. Ellos sacaron del padrón a muchos afiliados del partido y sigue. Pero creo que se refiere, con nombre y apellido, a José Luis Merino. Bueno, esas cosas son las que decía yo hace un momento. Se dicen. Sí, pero ¿por la fuerza de un liderazgo como él, como Ramiro? Debe de explicar en las instancias respectivas del partido, que es hacer siempre el partido. Debe de explicar ampliamente para desvirtuar, desmentir, si es que es así, esa campaña. Pero debe de rendir cuentas. ¿Y José Luis Merino qué cargo tiene en el FMLN? No, ahorita no. Solo es miembro, así como usted, que solo es miembro afiliado. Exactamente. Entonces, ese para mí es el segundo punto fundamental. Es decir, corregir, pero corregir con práctica, con hechos, con decisiones. Si no, es bien difícil y casi imposible recuperar credibilidad. Tercera cosa, definir estrategia. Que tiene que ver con el primer punto que dije, definir el principal, el adversario principal. Definir estrategia. Y dentro de la definición de estrategia hay un asunto que es fundamental. Yo no he visto hasta este momento a mis compañeros de la Comisión Política, desde el secretario general. Oscar Ortiz. Sí, pronunciarse por el galopante incremento de los precios de prácticamente o de la mayoría de los productos, no solo de la canasta básica, sino de muchos de los productos que usan o que consumen, que consumimos los salvadoreños y salvadoreñas. Es decir, mientras hay una matriz discursiva del presidente, hablando, y yo no digo que son temas de segundo nivel, no, hablando de o enfrentándose a la congresista Torres, el tema de que no recibió aquí al señor Zúñiga también. Que insisto, son temas importantes, pues, que yo no digo que no se debe de hablar sobre eso, o que, bueno, otros temas de la matriz discursiva del presidente. O sea, está fuera de la agenda. Mientras eso está ocurriendo, el poder adquisitivo de la gente está siendo despedazado por el incremento de los precios de los productos que, repito, que se consumen o que se usan en la producción o en el hogar en el país. Es decir, en la definición de estrategia debe de arribarse a una agenda clara, precisa, sin tapujos, que compruebe y demuestre que está del lado de la gente, del lado de la población, del lado de la gente más pobre en este país, haya votado o no por vos. Este, eso es fundamental. Tiene que surgir de esa discusión y de ese debate también. Aquí estamos leyendo varios comentarios, Calixto, y muchos coinciden. Un montón de comentarios. Sí, un montón de comentarios. Y muchos coinciden en el que no haber tenido una posición drástica en torno a los supuestos casos de corrupción de miembros del FMLN, como el expresidente de la República, Mauricio Funes, como el expresidente de la Asamblea Legislativa, Cifrido Reyes, el no haber tenido una posición contundente es parte de la factura que les ha pasado a la población en las últimas elecciones. Yo no tengo duda que eso incidió también. Es decir, son temas de interés público, de interés de la población. No hubo sobre esos temas posicionamiento claro y preciso. ¿Por qué, Calixto? Y la gente, pues obviamente, hace su valoración, su análisis, toma decisiones y viene. Y quienes así han decidido te castigan con no votar por el FMLN, así se concreta. Mira, yo creo que son decisiones que toman quienes están, digamos, al frente del partido. Creo que son en ese nivel las decisiones sobre el posicionamiento sobre eso y otros temas, ¿verdad? Yo nunca he estado ahí. No es que quiera estar ahí, sino que estoy diciendo… El análisis que tú haces sobre eso. Todo me corresponde. Tomar esas posiciones. Imagínate una cosa, ¿verdad? Y es ahí donde yo creo que, al menos lo que he estado observando, no se está entrando bien a ese debate y a esta discusión en el FMLN. Porque, ¿qué he visto yo? He visto un debate, un enfrentamiento de algunos miembros de la Comisión Política que se autodenominan CP Joven, algo así, ¿no? Que es la mayoría de la Comisión Política. Creo que son nueve, no sé. Algunos de ellos enfrentándose en Twitter, en las redes sociales, con el expresidente Funes. Yo no digo que eso no es importante. Lo que digo es que estamos hablando de la cabeza fundamental del FMLN, que debe de entrar a ser una valoración y un asumir de responsabilidades de lo que no se hizo bien, ¿verdad? Y que se llevó al partido a esta situación en la que se está, no solo producto de sus decisiones en el tiempo que han estado. Hay cosas que se acumularon, pero la verdad es que ellos han sido los principales dirigentes que se han tenido en estas elecciones. Debe de haber un asumir de responsabilidades. Por ejemplo, si no hubo una estrategia, ¿no? O si hubo, ¿cuál fue? Y si no hubo, ¿por qué no hubo? Como se va a ir a una campaña electoral sin estrategia. O sea, que fueron ciegos. Yo nunca. O sea, no, por eso pregunto. No hubo estrategia. ¿Fueron ciegos a la buena de Dios o cómo? O esa fue la estrategia, de que no hubiera estrategia. ¿Verdad? Pues sí. Pero entonces hay que deducir responsabilidades. Por eso, a eso me refiero. En vez de estar asumiendo esa responsabilidad, entras a un debate con un expresidente que aunque se le señala lo que se le señala, pero allí están las estadísticas que demuestran en esos cinco años y después de los cinco años de Salvador, cómo el país avanzó y cómo hoy ha retrocedido. Y esos son hechos ciertos. En este debate hay dos hechos ciertos, en este contexto. Uno es lo bueno y lo malo que se hizo en los diez años de gobierno del FMLM. Eso ahí está. Igual que en otros gobiernos de otros países. Hubo equivocaciones. Y hubo errores, sin lugar a dudas. Pero allí está registrado la inversión en salud, en obra pública, en educación, en desarrollo local, hacia los derechos de las mujeres. En fin, no voy a detallar eso, no es el tema. Y también hay otro hecho cierto, que en las pasadas elecciones el FMLM hemos caído hasta donde hemos caído. Lo que está diciendo es que entonces el partido, hoy por hoy, después de los resultados, con cuatro diputados que va a tener a partir del uno de mayo, el partido que está entrando a este nuevo desafío o para replantear el futuro del partido, no lo está haciendo de la manera correcta. O sea, no está viendo usted señales de que realmente vaya a poder revivir con las acciones que están tomando. Así como se está entrando, yo creo que no. Mira, después de las elecciones del 2015, o en el 2015, después de las elecciones, se hizo en el partido, se realizó un congreso, ¿verdad? De mucha discusión, de mucho debate, y de un tiempo importante, de más de un trimestre, de más de seis meses de discusión y de debate. Se arribó a todo un documento donde habían decisiones que había que tomar. Y hoy, antes de venir a la entrevista, sacaba yo de mis papeles ahí justamente ese documento. Es decir, de cómo se está planteando entrar a esta discusión y a este debate, ya se hizo la desfazada. ¿Qué hay de nuevo en eso? Ahora. Yo he estado leyendo algunas opiniones de gente del FMLN, Calixto, que dice que sí debe de haber una renovación. Siempre se habla de la vieja escuela, las nuevas generaciones, el cambio de generación en generación. Y se dice eso, que el FMLN en realidad necesita ya nuevos dirigentes. Yo creo que ese debate, quienes lo formulan, a mi criterio, no es lo determinante. Y fíjate que te lo digo, yo, que tengo 53 años. Está bicho. Gracias, ¿no? Está bicho. Pero está bicho. 53 años. Está bicho, pero es maitro consolidado. Al igual que Tony y yo. El viernes teníamos otra discusión, así como la que usted plantea. Viernes, un jueves, no me acuerdo. No me acuerdo. Bueno, la semana pasada. El jueves, el jueves. Alguien nos dijo, es que hay nuevos maitros. Ustedes ya son maitros consolidados. Porque ya somos de más de 50. Pero hay nuevos maitros. Pero hay nuevos maitros. Entonces, no soy de la generación que dirigió el partido a nivel de comisión política. Digamos, los principales dirigentes de la comisión política anterior. Ellos son de la generación a la que, digamos, uno sigue. En términos de desarrollo de edades y todo eso. Y, bueno, mi posicionamiento en ese punto no tiene a la base el hecho de que, si te consideras de los viejos o de los... No. Yo creo que el punto fundamental aquí es el tema del planteamiento político programático al que se debe de arribar. Yo creo que esa discusión, si los viejos o los jóvenes, si medio no sé qué, yo creo que es... O sea, está claro, debe de haber, debería de existir una política de renovación permanente en el FMLN. Fíjense lo que pasó este fin de semana. Ayer, ayer domingo, y me llamó mucho la atención. La cuenta oficial de arroba FMLN, oficial de Twitter, publicaba una fotografía de Hugo Chávez. Y decía, 11 de abril de 2002, el imperio y la oligarquía venezolana dan golpe de Estado a Hugo Chávez Frías, presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela. Solo eso pusieron. Una imagen. Y aparece Hugo Chávez con la banda presidencial y todo lo demás. Y mucha gente, yo leí los comentarios porque venía usted hoy. Y la mayoría de comentarios se resumía en, ya ven, por ese tipo de posicionamientos perdieron las elecciones. Era como, se veía un FMLN como anclado a lo bolivariano, a Alba Petróleo, a Venezuela. Pero hoy no jugó eso en la campaña, Tony. Pero ahí está. En la campaña pasada eso no jugó. Pero ahí está. O sea, se mantiene incluso después de los resultados de cuatro diputados. Sí, sí, ya me voy a repetir, pero ni en la presidencial jugó ese factor. Pero creo que la gente que con todo respeto la fórmula, hace esas aseveraciones, digamos, quizás más se va a… Imagínate, como no ven, no se percibe de parte del liderazgo un posicionamiento claro y contundente sobre los temas del país, y viene y se sube un mensaje, un Twitter con eso. En la cuenta oficial del FMLN. Exactamente, me encanta, dice. Ahora, yo respeto, obviamente, y sabemos para los de izquierda lo que significó Hugo Chávez y todo eso. Más allá del tipo de gobierno, yo creo que el punto creo que es un planteamiento político. Ahora, el pensar y el sentir de la población, bueno, de varias gente está en Twitter, como tú lo acabas de decir. Hay un asunto, a propósito de eso, que me parece importante también reiterar. Este, debe de haber un rom… Debe de explotarse la burbuja. Si es que hay muchos que no se la han explotado. ¿Y qué burbuja? Es que la burbuja es que la desconexión y un posicionamiento del partido sobre los temas del país, que no están en su mayoría conectados con la problemática de la población. Bueno, ahí donde vivo, hay en el alrededor de cinco unidades productivas, le voy a llamar así, de personas que se dedican a elaborar el ladrillo rojo que es el de la economía. Y mira que para venir a esta entrevista a decir verdad, yo puse el despertador a las 4 y 45. Y ya andaban los camiones ahí. Y a esa hora, y si es posible un poco más temprano, empiezan a hacer ladrillo, a batir el barro. Quien queme ese ladrillo pasa dos días, 24 horas, y no tiene que bañarse durante otra cantidad de tiempo porque su cuerpo se con... Ese es el diario vivir de las personas. Este... ¿Y entonces quién tiene que romper esa burbuja? La discusión y el debate. Lo que yo digo es que quienes todavía... digamos, estén pensando que no, que el equivocado es el pueblo, que el equivocado es la gente, tienen que salir de esa burbuja. Y tienen que ponerse en los zapatos de la población. ¿El FMLN entonces ha estado desconectado de la necesidad de la gente o de lo que necesite la gente de este país? Es que eso ha surgido. Ese es un punto de debate permanente. Ha sido un punto de debate permanente en el FMLN. De eso no me cabe ninguna duda. No voy a partir de después de lo presidencial, sino antes. Que siempre se ha reiterado que hay que conectarse a la gente, con la población. Hay que estar con la gente y todo eso. Pero yo creo que ha habido mucho de teoría en eso. Yo creo que es momento de que esos puntos se lleven a la práctica también, ¿verdad? Este... Y realmente... Si hoy, con el alto costo de la vida, venís y estableces posicionamientos claros con la población, la gente dice... Porque... ¿Quién lo está diciendo en este momento? Arena. El presidente Bukele está hablando del alto costo de la vida. Gana. Si hablamos de fuerzas políticas, más. El partido Nuevas Ideas. Ha salido posicionando sobre esos temas. O cualquier otra de las fuerzas políticas. Ninguno. Solo los medios. Pero es innegable que quien domina, quien maneja la agenda del país y la discusión, viene desde casa presidencial. O sea, ahí el presidente tiene tanta fuerza que plantea los temas, ¿verdad? Y ahí va todo el mundo hablando sobre... Pero, ¿qué oposición tiene? A eso me refiero yo. Y ahí el FMLN, el FMLN, como fuerza de izquierda, hablemosla como fuerza de izquierda en general, ¿no? Pues no solo el FMLN es una fuerza de izquierda, hay otras izquierdas, ¿verdad? No necesariamente son partidarias. Si la gente va encontrando una representación de sus intereses, de su diario vivir con los planteamientos y las propuestas que formule el liderazgo del FMLN, va a ir encontrando que ahí hay una defensa de sus intereses. Pero si no lo hacen, ¿qué? No hay más que hacer. No hay más que hacer. ¿Cómo era? ¿El último que apague la luz? El último que apague la luz. Ok, Calixto. Son las 9 con 15. Mire, el desayuno de San Martín ya vino. Por lo general en la pausa en la que usted entró, pues ahí desayunamos. No sé si ya comió, pero ahí está para que se quede con nosotros un ratito desayunando o para llevar como usted quiera. O si se quede, se lo lleva también. Como usted quiera. Ya conoce el camino, ya sabe más o menos a qué hora salir para… Porque esta discusión sobre el futuro de los partidos políticos, todos los partidos políticos, creo que a partir del 1 de mayo, del planteamiento de la nueva asamblea y de nuevas ideas como fuerza mayoritaria, va a continuar. Así que vamos a ver qué pasa en el FMLN. Claro que sí. No, estamos a la orden siempre. Muchísimas gracias, Calixto, por haberlo logrado y llegar acá. Pero obviamente esta es la parte A de la conversación. Vamos a ver qué pasa en los próximos días, si usted nos pone al tanto. Yo creo que me han quedado claras dos cosas, Tony. Uno, por un lado, que hay que hacer una reconversión del FMLN, pero necesito un liderazgo para hacerla, ¿verdad? Y salir de esa burbuja. Y por el otro, de acuerdo a lo que usted dice, ¿verdad? Y por el otro lado, también hablar claro y saber quiénes han estado dentro del proyecto del FMLN, pero también apoyando otros proyectos políticos. Muy bien. Y solo una última pregunta. ¿Es Oscar Ortiz la persona que puede liderar eso, ese futuro, o debe ser otra persona? A ver, es que fíjate que hasta eso, a mi juicio, sí cuentan los liderazgos, pero yo creo que hasta eso es secundario en esta situación en la que está el FMLN. Nos queda claro. Muy bien. Ok. 9 con 16. Gracias, Calixto. Nosotros vamos a la pausa. Gracias, San Martín. Puede visitar cualquiera de las sucursales de San Martín. Ahí cumplen con todas las medidas de bioseguridad en Santa Elena, Centro de Compras, El Paseo, Multiplaza, Metro Centro, San Salvador, Merliot, Metro Centro, Lourdes, Las Azaleas y su más reciente sucursal en la estación del Casco. Y también gracias a Línea Rosa, el servicio de transporte conducido por mujeres, para mujeres o necesidades de mujeres y también Línea Rosa Delivery que hace pues todos los traslados de lo que usted necesite. Trámite bancario, entrega de mensajería, entrega de regalos y compras de supermercado. 7697-9869-2207-2132 y 6200-4491. Gracias, San Martín. Gracias, Línea Rosa.